Yo sé que lo mío te enciende, DJ por el que lo nuevo salió, sola es la nena, dile que es tu crema, que no le coja miedo al tiempo. Mi música es la que voy a poner en el carro, la que voy a poner en la disco, con el jefe de acta abajo, pa' que rompa el piso. Mi música es la que voy a poner en el carro, la que voy a poner en la disco, con el jefe de acta abajo, pa' que rompa el piso. Siente el boom, boom de mi etéreo, pa' la calle el hombre del misterio. Este hay cero criterio, en serio, en serio. Mi música es la que hace que la gata doble la rodilla, hace que se derriten como mantequilla. Dime que sí, pa' este día como la vamos a pasar de maravilla. La recota una bocina, deja que tu pa' sin escala, pese loco adrenalina. No te hagas, yo sé que tú le metes, y el datito es mi show, como rampa la carima. O la temblada y mueve la torre gemela, ambos tienen poca tela, dale, dale con toquera. Cuidado, suerte el boom, cachorra, agúchese, viene a tu party, el que nos corre, vuela. Mi música es la que voy a poner en el carro, la que voy a poner en la disco, con el jefe de acta abajo, pa' que rompa el piso. Mi música es la que voy a poner en el carro, la que voy a poner en la disco, con el jefe de acta abajo, pa' que rompa el piso. Vámonos, yo quiero resolver tus problemas mentales, yo quiero dejar por todo tu cuerpo mis huellas digitales, acelera que no aguanto. Toma, que clase de alimento, me llena adicto a su movimiento, y yo esperando a que se me dé el momento, pa' pegarla al pavimento, agresivo, violento, voleta a gritar pa' este momento, mancha en tu monumento, con cemento. Toma, mata conmigo el aburrimiento, úsame como tu instrumento, tan malo, puro, man, nadie no te, si esto es pa' mí, te sé bien lo que no hay que temer, sin peso, primero tiene que envolverse, ¿quién dijo que pa' vacilar hay que conocer? Yo sé, que lo mío te enciende, DJ corre que lo nuevo salió, tú sola es la nena, dile que tu crema, que no le coja miedo al tempo. Mi música es, la que voy a poner en el carro, la que voy a poner en la disco, tú y yo le da trabajo, pa' que ropa el piso. Mi música es, la que voy a poner en el carro, la que voy a poner en la disco, tú y yo le da trabajo, pa' que ropa el piso. Nuevamente el dúo sobrenatural, Mr. A, Sr. F, this is down to earth, Mambo King, that's right boy. El científico, Master Chris, en los controles, el verdadero químico. ¡Ay! Chica, aguanta Y no sé llamar de reggaeton Póngale motivación De la guanta Chica, aguanta Tocanme Tocanme Dios que la puse mal Tocanme Tocanme Dios que la puse mal ¡Bes aquí! ¡Ready! ¡Oh, oh! ¡Acomódese! ¡Un par de besitos! ¡Nen, en tu empódece! ¡Deja el camuflás! ¡Acomódese! ¡Nen, en el car! ¡Ya está en el car! ¡Sombrá! ¡Al término, al término, al término, al contra! ¡No se preocupe! ¡Enseguida yo supe! ¡Que a penna llene suple! ¡Si se cuenta mal! ¡Ey! 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 ¡La coje de pelo! ¡Trinizo! ¡Pico a tuple! ¡Oh, oh! ¡Me quiere besar! ¡Y aunque la puse mal! ¡Oh, oh! ¡La quiero tocar! ¡Y aunque la puse mal! Y se llama a la reggaeton Póngale motivación De la guanta Póngale Chica, aguanta ¡Pérdate! Y se llama a la reggaeton Póngale motivación ¡Pérdate! Póngale Chica, aguanta Ponte comida para los perros Yo le grito para brillar Agarra por el humo al hielo Hazlo que en la puerta yo cierro Ahí es que se llama un pasanillo de perros Allí lo va a sentir ¡Ay, pero! Ponte comida para los perros Yo le grito para brillar Agarra por el humo al hielo Hazlo que en la puerta yo cierro Ahí es que se llama un pasanillo de perros Allí lo va a sentir ¡Ese no está por encima que usted quiere un beso! ¡Puérdate! ¡Un beso! ¡Oh, oh! Le ponemos la beso cuando lo cobré Ya yo empiezo Déjala fichar y dame eso Me quiere besar, Dios que la puse mal La quiero tocar, Dios que la puse mal Y si ella baila reggaeton, ponga la motivación Dale, aguanta, chica aguanta Y si ella baila reggaeton, ponga la motivación Dale, aguanta, chica aguanta Tócame, tócame Dios que la puse mal Tócame, tócame, tócame Dios que la puse mal Oh, oh, ja Los reyes del perreo Alecí, B, go Esta es la segunda y andamos con Mecca El de Calle La nueva amenaza en la música Los reyes del perreo Controlando el género del reggaeton fácil Descontrol Oh, 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 oh Tu mirada me viene en descontrol Mundial Oh, 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 oh Bésame cuando te bailas Ahí la pasión me ha llegado Seguiremos viajando Tienes con un chico Oh, 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 oh Oh, 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 oh Down, 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 down Para ahí viene el castigo Re-rate, go Alerta, alerta Pa' que llaman las fuerzas Yo, pa' que llaman Alerta, alerta One, two, three Esta vez no te me esquivas Yo firmo mano arriba Ponte más agresiva Pa' pegarte a la bocina Te lo vio, me domina ¿Quién lo determina? Aseguro que yo tengo dinero Yo, pa' que llaman, down, down, down Como cante Esto se puso interesante Tengo pesa, carnecita, salsa picante Pa'lante No estamos en liga de principiantes Bailando es que uno sabe Que será buen amante Come on Mundial Descontrol Tu mirada me viene en descontrol El cielo, el límite Oh, oh, oh Bésame cuando te bailas Ahí la pasión me ha llegado Seguiremos viajando Tienes control Tienes control El mejor de todos los tiempos Un beso luce Esa nena cuando le apalan las luces Así que me gusta y es que se luce Ya le doy la venet pa' que conmigo abuse Conmigo abuse Come on Lo que no sabe es que conmigo ya murió en el suelo Usé la técnica de los besitos caramelos Con mi mano en ese parley con las de ellas en el suelo Sin ti, tú, ya escogimos vuelo Con lo que buena sensación ella me da, me da A poquita a poco tuve que se va, se va Lo mejor es que me había subestimado Sin darse cuenta ya la tengo terminado Mundial Descontrol Tu mirada me viene en descontrol El máximo libre Tu mirada me viene en descontrol El máximo libre Tu mirada me viene en descontrol La gente sabe que yo soy la pau Solo hay un líder Y es El máximo líder Suena el grito en mi gente 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 Ven pa' la fiesta porque tu es mundial Ven pa' la fiesta porque tu es mundial Ven pa' la fiesta porque tu es mundial Hoy el mundo va a sentir el poder que llevo en mi Hay una fiesta en mi país A la cima hay que llegar Solo hay una vida por vivir Esto va pa' mi gente de corazón Uno pa' el baile, dos pa' la unión Tres pa' que hacerte la invitación De la fiesta porque tu es mundial Suena el grito en mi gente 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 Y cuando y cuando y cuando es ahora